Mario de Ertiano está preparado para una hipotética definición en tanda de penales ante San Simón. Obviamente Zahetas de Oro buscará conseguir la clasificación en el tiempo reglamentario. Ansiedad por jugar el partido es algo que está presente en los jugadores del equipo arequipeño. El partido mañana va a ser difícil, va a ser difícil, pero vamos a estar nosotros concentrados, vamos a estar seguros de lo que vamos a hacer, vamos a hacer todo lo que se hizo en la semana para sacar un resultado. No va a ser fácil, pero tenemos que ganar y clasificar las semifinales. La directiva ha ofrecido un premio económico hacia todo el plantel y comando técnico. Ya eso está por demás, pero siempre eso contribuye a los muchachos para que puedan seguir avanzando. Pero bueno, es un gesto bonito porque es para la inspiración de nosotros y poder contar con algo más para la familia. La venta de las entradas será en el Estadio Melgar desde el mediodía. Que mañana estén presentes acá en el Estadio Melgar, vamos a estar con todas las ganas de sacar un buen resultado y si Dios quiere llevarnos la clasificación y la clasificación va a ser para toda la gente que venga a apoyarnos.